¡Campeón! 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 Si una cancha se suelta la fiesta No es realmente más fiesto que no la fiesta La, 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 la... En ciertos momentos difíciles que hagan la vida Vamos al cielo para que nos haga la vida que es la palabra de fuerza y de fe en el atajo. Tu regalas, de fecha, de fieles, tu hija, tu gato. Tu regalas, mi amor, el alma, en toda tu casa. Tu regalas, mi amor, las tiempos astadas, que pakan. Tu regalas, muerencia de fieles, tu hija, tu hija, tuías y el mato. Tu regalas, que siente más viejo, que mora queiendra. ¡La-la-la, la-la, la-la! No te siento ni decir Todo esto que te dijo Que me puedo sentir Que eres tu milagra, tu amor ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!